Es responsabilidad de cada entidad federativa, la federación lo que hace. Por la facultad que me otorga el Estado de Guerrero, los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio civil con todos los derechos y obligaciones que la ley les otorga. Carelli Vega Olea y Alejandra Jiménez Olea. Las ofensas, los agravios. La verdad, mucha felicidad porque se han respetado nuestros derechos y creo que va a ser igual para todos y nos sentimos muy felices. Siempre hemos sido discriminados por nuestras preferencias. Eso siempre ha sido en toda la sociedad, pero pues ya ahorita nos empiezan a tomar en cuenta. Pero sí hemos luchado para poder lograrlo, pero ahí vamos paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!